Solo Allah sabe el dolor que yo atravese Es la primera mujer del sultán Incluso ella le dio al príncipe Pero no tuvo suerte, perdió el embarazo Yo no podría darle un hijo Entonces acepté mi destino Estoy convencida Solo quería que siempre fuera Feliz y verlo sonreír No pude convertirme en su compañera No pude compartir sus sueños No pude compartir sus sueños